Pues ahora sí, bienvenidos a The Legend of Zelda Twilight Princess, episodio final. Lo dejamos para aquí en el templo de... bueno, templo, castillo de Hyrule. Y por última vez voy a intentar chequear lo que dijo Ezequiel, de que había una cueva con Link Lobo. En mi teoría hay unas escaleras que no vi. ¿Veis? O sea, tenemos ya la brújula y el mapa. Y por ahí se ve que hay camino. Así que a ello vamos a comprobarlo. No sé si el gorrino este podrá pasar por aquí. Si puede. A los que damos la vuelta aquí somos healers. Comprobado. ¡Bum! Y te puto caes. No sé si en el juego original aquí había como dos estatuas. Pero bueno. A ver si es verdad. Usamos Percibir. Aquí no hay nada. Dejo de las hojas a la derecha. Estas hojas serán. Pues no sé. Ah. Y aquí hay cofres, ¿no? Según Ezequiel. Fuente Ezequiel. Aquí, ¿qué? Ah. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras? Vale. Esto es lo que decía yo que vi. De las estatuas, ¿no? Y aquí hay estos enemigos. Estos enemigos. La mejor medicina que hay para solventarlos es esta. ¡Bum! Que estos deberían salir en el castillo de... Bueno, castillo. Templo Gerudo. Que nada que ver con la Gerudo, porque no hay Gerudos en este juego. La teoría dice que se los cargaron a todas. Pero bueno. No le sé mucho al lore de este juego. Vale. Tenemos esto aquí. Pero... Hay que matar unos cuantos de estos. Vale. Este bien. Creo que había que usar al lobo, si no estoy mal. Esto se va a levantar. Lo que pega la bola. Y esa es. Creo que había que transformarse. Es el link globo. O poner una bomba aquí. Algo de eso había que hacer. A ver. Por suerte. Tenemos un montón de bombas. Y aquí el man ha resucitado. Y aquí el man ha resucitado. Vale. Y es un botón. Toma perro. Toma perro. Vale. Vale. Aquí hay cofres. Un mínimo de cuatro, ¿no? Diez bombas. Una rupia de tal. Tanto con esta parte del mapa. Y nos van a dar pura basura. Se activa algo que no sé lo que es. ¿Por qué ha enchufado la cámara al castillo? Pregunta seria. Vale. Aquí voy a probar definitivamente un truco. ¿Qué va a hacer con esto? Pero. En principio no le sé. Y como no le sé. Lo vamos a intentar un par de veces o tres. Y si no, pues abortamos misión. Oye, ¿dónde se coloca esto? Por aquí, maybe. Sí, aquí hay que colocar las dos. Y te dejan el hueco. Aquí. Para que no la cagues mucho. A ver. El truco consiste en lo siguiente. Ya lo intento explicar una vez. Que sería el super salto, ¿no? El Twilight Princess. El super salto en Twilight Princess es utilizando el Boomerang. Digamos que lo ponemos ahí. Y ahora sacamos la espada. Y no me sale. Pero bueno, es algo así. Es mientras el Boomerang está lejos. O tiene intenciones de volver. A hacer un salto. Con la espada. No me sale. Es que no sé bien pillarle el rollo a eso. No sé si es manteniendo el este de fijar. O como es concretamente. No lo sé. Y como no lo sé. No vamos a estar aquí media hora aprendiendo el truco. Truco que no me sé. Y como no me lo sé. Sudando. Pero vamos. Es algo así. Es con el Boomerang. De hecho, para ser la primera run que hago de este juego. Que llevamos casi 10 horas. Os recuerdo. Bastantes glitches he hecho ya. De hecho, ese es el típico glitch que debería haber practicado fuera de cámara 80 veces. Para traerlo luego ya en una grabación bien. Pero no le sé, gente. Es lo que hay. Superjump. Se llama en inglés. Por si lo queréis buscar. Vale, llave pequeña. O sea, esta llave pequeña nos haría falta en algún momento. Y era obligatorio venir aquí. Vale, ahora el chiste es... ¿Por dónde he venido? ¿Por dónde he venido? Imagino que sería por allí. No, por aquí no. Era por aquí en algún lado. Y aquí hay que venirse. Vale, era por acá. A ver, hijo. Y aquí ya no me dejo ningún cofre, ¿no? Según el mapa. Pero vamos, según yo hay unas escaleras aquí a la izquierda. ¿Veis? Esto es lo que yo decía. Y esto te lleva a otro cofre que no pillé. A ver qué nos dan. Una botella. O sea, nunca es tarde para pillar ítems nuevos. A ver esa botellita. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, ya podría llevar un hada. Por lo menos algo es algo. Vale, ya de aquí nos podemos pirar. Y podemos empezar el templo. Bueno, templo, castillo. Que lo empezamos un poquito, pero solo hicimos esta primera pelea y ya está. En principio, este castillo no es muy difícil. En principio. Ahora bien. Que me acuerdo o no. Eso ya es un tema aparte que podemos discutir. Chequearos esta, porque igual... Es que igual no es ni aquí. Estoy haciendo el tonto. Es que hay un skip que te puedes enganchar ahí directamente. Pero es que la cosa es engancharse aquí. Luego descargar así. Descender que diga. Y luego hacer esto. Pero se puede venir aquí directamente. Oye, allí no hay... Claro, el chiste de allí... Es que fuimos... Pero no había cofre. Y eso nos apaga. Entonces, I don't know. Vale, esto ya es nuevo, ¿eh? Vale, estos enemigos ya he visto como se matan. No hay que fijarlos, porque si los fijas... Cagas. ¿Veis? Hay que darle un golpe por detrás sin fijar. A ver. No parece ser que sea así la estrategia. Bueno, es algo así. Que yo no lo sé hacer perfecto. Eso está claro. A ver. Que claro, no hay espacio aquí. No veo un culo. Se pone ahí entre la... Entre la pared y... A ver, man. Es algo así. Ojo. Y aquí más de lo mismo. Como acercarse por detrás y luego fijarle para poderle pegar. Oye, te calmas. Oye, te calmas. Bueno, igual no está saliendo perfecto. Vale, me pega. Madre de perro. Que aquí al lado de la pared no me gusta. Vale, me pega. pero bueno ya me está tocando las narices por dios esa es vale, le faltaba un golpe me curas no sé si había que usar el boomerang aquí y apagar una antorcha en concreto o justo lo contrario, sin encenderla creo que es así y esto ya te eleva o un corazón entero y aquí tenemos varias opciones una es ir por aquí que las dos van a parar al mismo sitio vale, hay enemigos ahí al fondo pues fijaros esto se solventa así nada de acercarse a pelear haces así y ya estaría vale, aquí había un cofre o sea, un cofre, un cuadro falso esa era lo que sí que recuerdo es que la primera vez que jugué a esto me rayé muchísimo en plan ¿dónde coño está la salida de aquí? no sé qué y estos también se pueden matar así no, verdad hombre, algo hace, ¿no? bueno vale, uno menos más o menos esa es vale, poquito a poco no, bueno no veo un culo vale, uno menos vale a ver si le puedo dar por detrás no esa es me ha pegado solo con el cuerpo easy clap vale, se abren dos puertas una me lleva a un cofre aparentemente que sería esta de aquí pero aquí no hay cofre oh, guau diez rupias hubiese estado mejor que el cofre me hubiese dado algo útil y ya por ponernos tiquismiquis que nos hubiesen dado el tarro con algo más y la llave del paus ah, por cierto no estáis viendo el tracker en pantalla ¿cierto? no aparece y yo aquí dándole vale pues digamos que esto es así ya está ahí tenéis he añadido el tarro antes pero en fin cosas vale tenemos otro cofre que pillar aquí va a haber enemigos efectivamente el típico pollo esto no había que usarlo de gancho ah, bueno estos no estaban en Wind Waker también bueno alguno de estos toma easy clap curación la vida siempre a doble para poder hacer esa que grita como con mala leche ¿no? eh llave pequeña hey esta puerta ¿por qué no se abre? ah porque se abre por dentro ¿no? claro la llave pequeña era para esto todo el rato ¿por qué ha saltado así de cutre? ¿qué hace? da unos saltitos de mierda no sé igual hay que percibir ah claro es por las ratitas estas digamos que es por aquí luego por aquí luego por allá no me dan corazones vale ya estaría a ver a ver pero esto hasta allí no llega entonces ¿cómo le hago? digamos que hago así y ha basado ahí vale ya estaría eh no combates no esa es me quito una de encima por lo menos no hay más enemigos vale vale era aquí donde obligatoriamente había que usar el gancho si es que me deja el apuntado el que tengo aquí colgado vale vale ya vemos ahí una salita con cofres vale más enemigos quédate justo al lado de la bomba esto es lo que me interesa los corazoncitos ¿dónde está? ah vale flechas otro corazón estamos a tope necesitamos fidget spinner que aquí el truco es venir por aquí pero no sé en qué momento igual ahora así vale aquí tenemos llave pequeña eso está bien y este va a ser jodido porque este ya es dorado el ferros vale ahora se hace así veis esa es la strat que me va a pegar sí veis ese ataque de giro o sea de voltereta y estocada es del miniscap a ver si sí 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 no ha dado rupias vale ahí está el boss pero aquí podemos pillar cositas igual hay hadas sí porque hay un montón de de cofres una rupia amarilla bueno hay unos cuantos de cofres la típica sala sería el equivalente a la sala de la de la luz del castillo de canon en ocarina hay un montón de cofres bueno hay concretamente seis es que lo que decía al principio digo me dan las vibras de que este juego es una ocarina of time remake otro cuarto de corazón no habrá uno más por casualidad con uno más ya sería feliz pero no lo va a ver y nos va a dejar la serie así ah bueno también me sirve pero un cuartito no hostia la de cofres que hay aquí vale esto imagino que será para que usemos el traje de magia ese que lo usaré rupia púrpura un cuarto de corazón por favor esa es joder dios se puede llevar casi 10.000 rupias tú vale vamos a pillar frasco porque seguramente aquí haya hadas ¿no? por descarte o sea hadas tiene que haber en algún lado de estos esa es ocho corazones nada más te cura vale bien para ganan que había que llevar nada ¿no? la espada y la caña la caña importante podemos hacer un save quit ¿no? bueno quit no pero igual si un save 9 horas 9 horas y media llevamos de run 10 horas más de 10 horas va a durar y los speedrunners se hacen un randomizer en 3 horas con toda su poronga y nosotros no hemos pisado por todos los templos hemos hecho unos cuantos 4 pero ellos se hacen todos claro un speedrun del normal con glitches y con todo igual son 3 horas o por ahí o 4 bueno 3 horas pues randomizer si tiene mucha suerte menos aún ayer vi uno de 2 horas y media 2 horas 33 vale esto sería como el fantasma de ganon solo que en este juego posea celda y ya está toma hay que ponerse debajo cuando hace eso venga hazla otra vez esa es me he quitado vida pero para que veáis un poco el proceder bueno usa la trifuerza porque puede a ver señora te jodes tirirín 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 cabe o digo que te peguen las paredes pero bueno ajá tirirí venga va a celda haz lo tuyo no cabe no llevan nada debajo de la falda mierda soy malísima soy malísima easy clap o no mira lo que hace la guarra basta vale y esta fase creo que en principio había que usar el arco y la espada pero luego había que usar el lobo joder y me pega toma hombre soberano soberano putiazo que te comes perro oye otra vez no sé no sé si hay que usar el lobo ya o el más tarde a ver si dios la mano verde de migna easy kill vale se podía usar el lobo de antes yo creo pero bueno lo hemos hecho así es otra estrategia la de usar el arco en pegarle la cabeza y tal pero lo suyo sería usar a migna y que lo agarre oh no vale esta parte es jodidilla porque confiamos en la máquina para que dispare bien venga celda haz lo tuyo oh wow a ver celda haz cosa de celda venga va pegale pegale que tu tienes es el arco de luz mierda joder señora se ha lucido eh venga pegale a ver celda hija mía que más quieres que haga no si me tirará del caballo has fallado has fallado has fallado ti 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 venga tíralo otra vez no es tan difícil ahí está Easy clap Vale, se viene el uno contra uno Qué gracioso, ¿eh? Se viene Señor de las tinieblas Ya no es el rey demonio, es el señor de las tinieblas Vale, tenemos la caña, importante Me quería equipar esto, ¿no? Ya que tenemos full rupias y no las vamos a usar Link al super saiyan Eh, ponía ahora Ah, me quita rupias Eh, tengo una caña, tengo una caña Si, si, tú pégame Que solo me vas a quitar ingresos Mira lo que tengo, mira, mira Una caña Una caña ¿Te gusta? Pues toma 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 una caña Pepea Pepea Mierda Oye, no me he quitado muchas rupias, ¿eh? Tengo una caña Tengo una caña Bueno, bueno, me calmas Oye, ¿cuándo era el choque ese de espadas? Buscando alguna foto Para la miniatura Igualmente De hecho, creo que voy a hacer más Incluso Voy a tomar esto No sé para qué Ahora soy super saiyan, ¿no? Dios, esto ahora mismo tiene que pegar un montón Vale, en cuanto me pegan un toque ya la magia se quita, ¿no? Tengo una caña Pringao Te tiro la caña Vale, a ver si hay confrontación de espadas Y yo recuerdo que se podía Oh, me ha hecho el ataque este El de tal Ese Ese, que buena Oye, ¿cuánta vida tiene este perro? Por saber No, mucha, ¿no? Ahí le ha dado Dios Le hemos muteado y todo Ah, tenemos el mismo traje que Zelda, pudiera ser De ese rollo Pues nada, así es como acabaría The Legend of Zelda Twilight Princess Randomizer 10 horas de run, ¿no? Más o menos, a ver Calculando un 10 y poco Sí, sí Aquí nos acaba todo Qué pena, ¿no? Pobre villano Así que nada Se viene un momento crack Ahí va Si os ha molado la serie, pues ya sabéis Dejaros un like en todos los episodios Tenéis la lista de reproducción Ordenadita con los 6 episodios Para que los disfrutéis, los gocéis Y los veáis cuando queráis Cuantas más veces los veáis Más posibilidades hay De que Hagamos más runs de esto Vale Es la cosa Y cuanto más like haya Y todo eso Ya sabéis cómo funciona YouTube A mí no me vale con un Es que he visto el vídeo Sí, lo has visto La cosa es que lo vea más gente Egoísta Comparte Oh Esta escena tendrá mucho copyright Pudiera ser Ah, ya está Midna De hecho Si suena música La voy a bajar Porque no me fío Ya sabéis cómo es YouTube Y con estas cosas Bueno, Nintendo, YouTube Y no YouTube no tiene la culpa De nada Pero es que Nintendo Te metes en unas hostias Así con el copyright Pim, pim, pim Piri, piri, piri Era una waifu Todo el rato Con una pokeball Tatuada en la espalda Bravo, bravo Bravo Era una princesa Ubu Todo el rato Una baby attack Sigue hablando igual de feo Que si Y la otra Estará todo celosa En plan Que la princesa Zelda Soy yo Esta es una random Está feliz Hoy va a culear Nuestro amigo Link Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Porque esta cena ya tendrá copyright Espero que os haya molado Like, suscríbete Comparte Todo eso Hasta la próxima Cracks